¿Por qué hay tantas noticias sobre el sol? Algunos dicen que el sol se está enojando. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Deberíamos preocuparnos? Francamente, sí, deberíamos estar preocupados. Por lo general no es bueno recibir demasiado sol. El componente ultravioleta de la luz solar es perjudicial para la piel. Pero la piel humana posee cierta pigmentación que nos protege contra los rayos solares peligrosos. Cuanto más ultravioleta hay, más pigmentación tenemos. Los grandes sombreros y, por supuesto, las cremas con un alto factor de protección solar sin aceite, también ayudan. En especial a las personas de piel clara. Pero, ¿qué va a suceder en nuestro planeta? Primero, saquemos una estimación de cuán enojado es probable que se ponga el sol. El sol generalmente pasa por un ciclo activo-calmo-activo cada 22 años, con altibajos que ocurren cada 11 años. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe. Simplemente sucede. Probablemente haya una razón, pero los científicos aún no la han descubierto. Saben que con cada ciclo, el sol invierte sus polos magnéticos. Eso en sí mismo es bastante asombroso, especialmente cuando consideras que la Tierra no ha invertido sus polos magnéticos en 600.000 años. De hecho, en los últimos 100 años, el sol ha estado extremadamente tranquilo. Eso también es inusual. El ciclo activo-calmo-activo se ha convertido en un ciclo activo-calmo-calmo. Pero algo está cambiando. Y es por esta razón que les estamos notificando a ustedes, los genial locos, qué podemos esperar en los próximos años. Los términos calmo, activo o enojado se refieren a la cantidad de radiación de alta energía que emite el sol. Afortunadamente, no cambia mucho. Eso sería un problema serio. Si el sol se atenuara un 6% o aumentara su brillo, la Tierra se congelaría o se freiría. Observar las manchas solares es la forma más fácil de medir la actividad del sol. Cuantas más manchas solares sean visibles, más activo estará el sol. Un gráfico conocido como el diafragma de la mariposa rastrae el patrón de 11 años de actividad de las manchas solares. El diafragma de la mariposa muestra cómo las manchas solares desaparecen regularmente de la superficie del sol y reaparecen en otros lugares. La NASA pronosticó que el actual ciclo de actividad solar sería tranquilo como el anterior. Pero está empezando a parecer que ese no es el caso. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25. El vigésimo quinto ciclo solar de 11 años desde 1755, cuando se comenzó a llevar un registro. Se espera que este ciclo de actividad solar alcance su punto máximo en 2025. El sol ya ha superado el número de manchas solares que la NASA había predicho. No parece que este ciclo solar vaya a ser tranquilo. Parece que vamos a tener una radiación solar muy activa en la Tierra durante los próximos años. A principios de febrero de 2022, 40 de los 49 satélites de comunicaciones SpaceX en órbita sobre la atmósfera fueron destruidos por una explosión en el sol. El gas de plasma electromagnético de alta velocidad del sol, conocido como viento solar, hizo que la atmósfera de la Tierra se comprimiera y los satélites de Elon Musk perdieron su integridad orbital y se estrellaron contra la Tierra. Las manchas solares parecen manchas oscuras en el sol, pero no son oscuras. Simplemente no son tan brillantes como el resto de la superficie. Para tener una mejor idea, toma una bombilla encendida de 25 vatios y sosténla frente a una bombilla encendida de 100 vatios. La bombilla de 25 vatios lucirá oscura. Eso sucede con las manchas solares. Las manchas solares en la superficie del sol casi siempre vienen en pares. Eso se debe a que son tormentas magnéticas en el gas de plasma del sol. Una mancha solar es magnéticamente positiva y la otra es magnéticamente negativa. Entre las dos, que pueden ser mucho más grandes que la Tierra misma, fluye una corriente eléctrica que lleva consigo un arco de gas ionizado. Y las erupciones solares son otra cosa que debería preocuparnos. Son poderosas explosiones electromagnéticas en el sol asociadas con las manchas solares. A medida que el gas de plasma supercaliente se agita y gira, también giran las líneas del campo magnético en las manchas solares. Cuando estas líneas se rompen, una poderosa explosión libera rayos X y radiación gamma a la velocidad de la luz. También se liberan gases visibles. Las erupciones solares tienen un sistema de clasificación según su potencia. Las de clase X son las más peligrosas. Este tipo de erupción solar puede causar apagones de radio en toda la Tierra y dañar satélites. Afectar a los astronautas en órbita e incluso a los pasajeros en aviones de gran altitud. Las erupciones solares de clase M causan auroras espectaculares en los polos norte y sur de la Tierra. Mientras que las de clase C casi no tienen efecto en nuestro planeta. Pero las erupciones solares no son las mayores explosiones del Sol. Las CME, que significa eyección de masa coronal, son mucho más grandes que las erupciones solares y más peligrosas cuando se dirigen hacia nosotros. Como su nombre lo indica, las eyecciones de masa coronal son explosiones que se originan en la corona del Sol. Lanzan millones de toneladas de gases ionizados calientes hacia el exterior desde la corona. La corona es la capa de gas delgado y brillante que hay alrededor de la superficie del Sol. La corona del Sol es mucho más caliente que la superficie. Y la superficie en sí tiene unos 5.500 grados centígrados. Pero la corona está a más de 550.000 grados. ¿Por qué y cómo la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol? Es otro gran misterio que los científicos aún tienen que resolver. Una teoría reciente afirma que la corona se calienta con ondas de sonido y que las reacciones nucleares del Sol hacen mucho ruido. El proyecto GONG, o Global Oscillation Networking Group, se creó para monitorear las ondas de sonido en el Sol. Genial, ¿no? Resulta que el Sol suena u oscila como una campana. Y tenemos 5 sitios de observación en todo el mundo. En la India, en Australia, en las Islas Canarias, en Chile y en California. Que mantienen una vigilancia constante sobre los más de 10 millones de ondas de sonido que se mueven en el Sol y alrededor de él. Ahora que el Sol está entrando en una fase activa, podemos esperar ver potentes eyecciones de masa coronal dirigiéndose hacia nosotros. Los gases expulsados por el Sol son ionizados y despojados de electrones por el intenso calor. Esto hace que formen una tormenta de protones que puede viajar por el espacio a velocidades de alrededor de 800 kilómetros por segundo. Estos núcleos atómicos cargados positivamente serán mayormente bloqueados o desviados por el campo magnético que se extiende alrededor de la Tierra. Nuestra atmósfera no ayuda contra una tormenta de protones. Aunque el último kilómetro de aire sobre la superficie de la Tierra detiene los dañinos rayos X de las erupciones solares. El viento de partículas del Sol solo puede ser detenido por la magnetosfera de la Tierra. Podemos esperar algunas auroras espectaculares alrededor de los polos magnéticos de la Tierra y es muy posible que estas auroras se extiendan hasta las latitudes medias cuando la Tierra se mueva a través de una eyección de masa coronal. Actualmente Estados Unidos tiene una sonda espacial que se dirige a la corona solar. Debido a que la corona del Sol se extiende hacia afuera por muchos millones de kilómetros, la sonda solar Parker, como se la llama, navega a 5,5 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella o aproximadamente un décimo de la distancia a Mercurio. La sonda está experimentando temperaturas de más de 1.300 grados centígrados, pero su interior está a salvo. Un escudo térmico compuesto de carbono de 11,43 centímetros de espesor protege los telescopios y magnetómetros de la sonda que miden la intensidad del viento solar. Las cinco antenas que sobresalen en los gases coronales están hechas de una aleación que puede soportar las temperaturas extremas de la corona. El reciente ciclo de doble calma del Sol es un poco preocupante cuando se trata de predecir cuán activo estará el Sol en el próximo ciclo. Las manchas solares desaparecieron por completo durante mucho tiempo de toda la superficie del Sol. Es como si las distorsiones magnéticas que solemos ver en la fotosfera del Sol se hubieran hundido en su interior. El magnetismo intenso está saliendo a la superficie ahora y se está abriendo paso por la corona. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, predice que este ciclo solar, el ciclo número 25, será uno de los más fuertes de la historia. El último ciclo solar fue muy tranquilo, con un recuento de manchas solares de solo 116. El promedio es 170. Pero la predicción para este ciclo es de entre 210 y 260 manchas solares. Podría ser uno de los ciclos más fuertes de la historia. Nos arriesgamos a perder más satélites por un viento solar más potente. También podemos esperar sobrecargas de la red eléctrica a medida que la tormenta de protones alcanza su punto máximo en 2025. Eso significa que deberíamos esperar una interrupción de nuestros servicios de internet a medida que los protones cargados positivamente entran en los cables, se topen con los transformadores y los sobrecarguen. El 12 de marzo de 1989, una poderosa CME golpeó la Tierra y creó un caos absoluto en nuestras redes eléctricas. ¿Experimentaremos algo de esta magnitud en un futuro próximo? Bueno, mejor mantengámonos alerta. Te presento a un planeta errante. Se trata de un vagabundo cósmico al que nadie quiere llevar a casa. Básicamente, un planeta errante es un planeta que ha sido expulsado de su propio sistema estelar y ahora viaja sin rumbo fijo por el espacio como un solitario cósmico. Estos planetas no son solo una teoría. Los científicos han detectado a algunos de ellos en nuestra galaxia. De hecho, se estima que puede haber muchos de estos nómadas cósmicos deambulando por la Vía Láctea. Y no son solo pequeños mundos rocosos como la Tierra. Algunos de ellos son gigantes gaseosos, muchas veces mayores que Júpiter. Estos colosos podrían tener sus propias lunas e incluso sus propios minisistemas orbitando a su alrededor. Por ejemplo, uno de los planetas errantes más famosos tiene un nombre complicado. Aquí está. Léelo tú mismo. Se encuentra a unos 80 años luz de la Tierra y fue descubierto en 2013. Se estima que este planeta tiene unas 6 veces la masa de Júpiter y se cree que tiene unos 12 millones de años. Pero el hecho de que estos solitarios cósmicos no orbiten una estrella no significa que sean helados. Todavía pueden generar calor y algo de luz a partir de sus propios procesos internos. Algunos incluso pueden tener campos magnéticos y auroras, como la Tierra. En otras palabras, los planetas errantes son potencialmente habitables si reúnen las condiciones adecuadas. ¿Cómo sería la vida en un planeta así? ¿Podríamos habitar un mundo de estas características? ¿Vivir en un planeta errante significa tener una existencia solitaria? No tienen un sol cálido para disfrutar, ni una atmósfera acogedora en la que acurrucarse, ni vecinos cósmicos con los que hacer una parrillada. Por eso tenemos que ser creativos. Empecemos por el problema más obvio. Lo pasaremos mal sin luz ni calor. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que invertir en unos calefactores muy sofisticados y llevar trajes espaciales súper calentitos y a la moda. O podríamos inventar una nueva forma de generar electricidad sin depender de la energía solar. ¿Qué tal, por ejemplo, la energía geotérmica? Eso sí que es elegante. Cada planeta tiene una fuente interna de calor. Sin ella no serían más que rocas frías y sin vida flotando en el espacio. Este calor interno puede aprovecharse y utilizarse para suministrar energía a todo tipo de cosas, desde viviendas hasta fábricas o naves espaciales. Es como tener una bañera de hidromasaje lo suficientemente grande como para alimentar a una ciudad entera. Y lo más probable es que esa ciudad se encuentre bajo tierra, más cerca de la fuente de calor. Y en cuanto a la luz, probablemente tendríamos que construir linternas muy brillantes. ¿O tal vez aprender a diseñar genéticamente organismos bioluminescentes para iluminar nuestras casas? Imagínate bases espaciales llenas de setas y plantas de neón. Por cierto, hablando de plantas, la vida vegetal sería bastante difícil de conseguir sin una estrella. Entonces, ¿qué comeríamos? Bueno, podríamos utilizar los mismos respiraderos geotérmicos de los que hemos hablado o algunas reacciones químicas para mantenernos. Y quizá desarrollaríamos un gusto por los alimentos ricos en azufre o empezaríamos a fermentar nuestras propias bebidas a partir del burbujeante lodo volcánico. ¡Qué rico! Pero además de la comida, tenemos un problema más importante. Vivir en un planeta errante nos quitaría la respiración, literalmente. No tendríamos nada de aire. Verás, no todos los planetas errantes tienen atmósferas buenas y estables. Todo depende de su tamaño, su composición y otros factores. Pero aunque nuestro nuevo hogar tuviera una atmósfera, podría ser increíblemente delgada e inestable. No tendríamos bonitos cielos azules ni espectaculares puestas de sol que admirar. En su lugar, estaríamos mirando al infinito vacío del espacio, donde las estrellas serían más brillantes que nunca. Y olvídate de los patrones climáticos. Sin atmósfera, no tendríamos lluvia ni nieve ni tormentas eléctricas. Y eso son solo algunos problemas menores. Lo que es peor, la temperatura del planeta fluctuaría de manera salvaje, pasando de un calor ardiente a un frío gélido. Sería como vivir en un horno que se enciende y se apaga constantemente. Y, por último, estaríamos expuestos a todo tipo de escombras espaciales y radiación cósmica. Así que si no quieres quedar rostizado, invierte en un buen protector solar. ¿Y cómo lo solucionamos? Bueno, tendríamos que encontrar una forma de generar nuestro propio oxígeno y crear algo parecido a una biosfera adaptada al planeta errante. Por ejemplo, podríamos cultivar algunas plantas capaces de producir oxígeno o aprender a filtrar el aire como un purificador de alta tecnología. Finalmente, tenemos otro problema importantísimo. Encontrar agua. Por suerte, los océanos submarinos podrían darnos una mano. Los científicos sugieren que algunos de estos planetas podrían tener océanos submarinos. Sería como vivir en un globo de agua gigante enterrado bajo tierra, con el suelo bajo los pies hecho de hielo y roca. En otras palabras, podríamos explotar estos océanos subterráneos para que nos proporcionen una fuente de agua para beber, cultivar y fabricar cosas. Tal vez incluso con algunos otros recursos y materiales que nunca hemos visto antes. Y, por cierto, ¿quién sabe qué tipo de extrañas criaturas podrían estar al acecho en esos mares subterráneos? Pero no te preocupes. Aunque no tengamos ningún oasis bajo la superficie, también existen otras opciones. Podríamos obtener agua de los cometas, de las minas de hielo e incluso de la atmósfera a la que acabamos de crear. Por último, necesitamos encontrar y extraer algunos recursos naturales para construir nuestros hogares y otras cosas. Y un planeta errante tal vez no posea los mismos tipos de recursos que un planeta que orbita alrededor de una estrella. Es como intentar encontrar tesoros en un desierto. No es algo seguro. Puede que tengamos que depender de lo que nos brinden los asteroides cercanos. Y si queremos extraer recursos naturales del propio planeta, pues quizás haya que perforar kilómetros de hielo y roca. Pero bueno, si estás preparado para el reto, siempre hay una posibilidad de que te hagas rico en un planeta errante. Y quién sabe, tal vez descubras recursos aún más valiosos que el oro o los diamantes. ¡Estupendo! Parece que hemos resuelto los problemas más importantes, aunque podrían presentarse otras pequeñas dificultades. Por ejemplo, también tendríamos que lidiar con días y noches muy largos, dependiendo de la velocidad de rotación de nuestro planeta. Y no habría un ciclo día-noche normal y regular. La rotación del planeta podría ser tremendamente impredecible. Tal vez tendríamos noches que duran semanas, lo que podría alterar nuestros horarios de sueño. Habría que conseguir un café muy fuerte para aguantar esas largas y oscuras noches. Pero, hipotéticamente, podemos adaptarnos a estas cosas y superar todos los retos. Ahora, por fin, bienvenidos al planeta errante, donde el sol nunca sale, pero las aventuras nunca acaban. Gracias a nuestra avanzada tecnología, hemos conseguido crear un entorno cómodo y habitable en este mundo antaño estéril. El cielo sobre nosotros es de un hermoso tono azul, lleno de esponjosas nubes blancas y alguna que otra bandada de criaturas voladoras. No preguntes. Cuando salimos de nuestros hábitats subterráneos, nos recibe un mundo lleno de sorpresas. Plantas y animales extraños se han adaptado a las condiciones únicas de este planeta, algunos con características bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. Y ten cuidado si quieres nadar en los océanos subterráneos. Pueden ser el hogar de criaturas de aspecto increíble que quieren darse un festín de… Bueno, ya volveremos a eso. Tal vez. Como puedes ver, hemos diseñado ciudades en expansión y comunidades prósperas, alimentadas por la energía geotérmica del planeta. También hemos creado un montón de fuentes de luz artificial que mantienen los lugares brillantes durante las oscuras y frías noches. Por supuesto, seguimos teniendo algunos problemas con la navegación y el cronometraje, pero las cosas ya no son tan aburridas como antes, ¿verdad? En resumen, vivir en un planeta errante tendría sus retos, pero también podría ser una forma muy emocionante de experimentar el universo. ¿Y quién sabe? Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba, y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. Tres enormes motores que mantienen heladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los dos propulsores laterales se despegan, dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36.000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Pro lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino, Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol. Y el 5 de noviembre de 2018, hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre dos puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco, se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria. Y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus. Otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio, emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol. Pero no es una superficie sólida. Es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores, creando algo así como mini-géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres, sus bordes se enfrían, creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero la fotósfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotósfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego la cromósfera o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares. Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona. La envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Aquí puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol. Y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta, como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo, más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del Sol, la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros cuatro acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023, la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus, ganará más velocidad y se acercará al Sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024. Y con suerte, la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del Sol. Afortunadamente, los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi seis veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del Sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del Sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda, o WHISPER, es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del Sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación SolarWind Electrons Alphas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares, que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del Sol provocan fuertes vientos solares. Pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al Sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al Sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al Sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690 mil kilómetros por hora. Pero incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!